Eres Eres el abrazo donde se punan mis sentimientos Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi pan, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor en lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor en lo que tenemos Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres la ternura Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi reno Eres agua clara donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mis sentimientos Eres el regreso que cada vez más cima al deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi pan, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro